Bueno, nos encontramos en Machu Picchu con Tony Perdomo, que es el director del Festival de Cine de Venezuela, el FECOVEN, que ya tiene cuatro años en actividad. Y vamos a conversar un poco para que nos cuente qué es todo esto del FECOVEN. Bueno, el FECOVEN es un festival que llevamos a cabo en una localidad de Venezuela, que es Los Valles del Tuy, específicamente en la población de Santa Lucía del Tuy, en el municipio Paz Castillo. Ahí hacemos un festival que tratamos que sea muy inclusivo. Que tratamos de recibir la mayor cantidad de participantes posible y de proyectarlos a casi todos. Porque nuestra intención es ser una ventana, una vitrina, para todos esos nuevos participantes, y todos esos nuevos creativos y todos esos nuevos realizadores que existen en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica. ¿Para cómo el tema de la selección de los cortos? Bueno, nosotros hacemos una pequeña selección previa, pero la selección es para lo que es la premiación. Pero para la proyección no. Nosotros tratamos de proyectar la mayor cantidad de cortos posible dentro del festival. En estos cuatro años, ¿qué cantidad de cortos se han proyectado? Haciendo un balance. Bueno, mira, en cuatro años yo creo que tenemos cerca de 600 cortos en archivos. Igualito, esperando donde se pueda mostrar. Siempre se le avisa al realizador si existe una oportunidad de mostrar su trabajo y se le da la oportunidad de mostrar su trabajo. Y este festival es itinerante, ¿cierto? Sí. En esta oportunidad fue en los Valles del Tuy. Esperamos que siga siendo los Valles del Tuy, pero siempre tratamos de buscar un sitio donde se le pueda dar apertura, cabida e importancia a lo que se está realizando en el área audiovisual. Y, por supuesto, en beneficio de todos los participantes y del público asistente, que es lo que nosotros queremos en fin de cuentas. ¿Y cuál es la relación que tienen con el gobierno? Bueno, mira, con el gobierno tenemos una excelente relación. En realidad, estamos trabajando ahorita de la mano con el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, el Laboratorio del Cine, y estamos dando talleres de formación audiovisual con un proyecto que se llama Cine en Curso. Vamos a las comunidades y tratamos de conformar UPAC, que son Unidades de Producción Audiovisual Comunitaria. Yo soy facilitador de ellos, del CINAC, para dar esos talleres. Uno entre tantos, hay muchísimos, ¿no? Y, bueno, mira, la relación es excelente. Ahorita el Estado de Venezuela está apoyando muchísimo a todos los realizadores venezolanos y latinoamericanos. De hecho, ahorita están promocionando cursos y talleres para cualquier realizador latinoamericano que se ponga en contacto con ellos. El tema de proyección en las salas, ¿no? ¿Hay una ley que apoya esto? Sí, bueno, en realidad eso es muy bueno para los realizadores venezolanos que tenemos una ley de cine venezolano que nos ampara y nos ayuda a proyectar nuestro trabajo y que nos ayuda también a realizar los proyectos que queremos. Tenemos una cuota de pantalla. Todo eso, bueno, particularmente, estuve ayer en la inauguración del Festival de Cusco. Me llenó de mucha emoción estar en ese momento cuando anunciaron que aquí en el Perú también iban a implementar una ley de cine y que iban a empezar a estudiarla. Me parece excelente, muy bueno, de verdad, porque necesitamos eso para que nuestro cine latino tenga el lugar que debe tener. Tenemos que apoyarlo. O sea, no es justo que el cine latinoamericano en general esté estigmatizado de que es malo, de que es agresivo. Tenemos que ir a asistir a las salas de cine y apoyarlo y verlo para que realmente en ese momento termine podamos llegar a ser una industria de cine y podamos tener una gran diversidad de cine y que muchas personas puedan ver lo que quieran ver. Pero mientras seamos un cine artesanal, porque no somos un cine artesanal, porque no se produce una gran cantidad de películas, va a ser muy difícil y que de repente se va a complacer a todo el mundo, ¿no? Claro. ¿Cuál es el tiempo que está en cartelera una película? En Venezuela. En Venezuela. Lo que el público decide en primer término. Tú tienes una cuota de pantalla que te accede a todas las salas de cine a que tú pongas el estreno de tu película y tu largometraje en un tiempo de 15 días. 15 días. Así vaya una persona a ver. Así vaya una sola persona. Tienen que proyectar la película en la sala de cine, ¿ok? En la sala de cine privada, porque en Venezuela gracias a Dios también tenemos lo que es la red de cinematecas que también pasan las películas a nivel nacional, ¿ok? Y tenemos la red de cines comunitarios también y de los cines móviles. O sea, hay un movimiento interesante ahorita en Venezuela que agradecemos nosotros a los realizadores. De verdad que quisiéramos que estuviera en todas partes de Latinoamérica. Ojalá podamos ayudar y poner un gran... Como te dije, nosotros queremos que el festival que FECOEN sea una ventana audiovisual para todos los no realizadores en principio. De hecho, tratamos de hacer convenios con festivales en el mundo entero para mandar esos cortos. Tenemos convenios con el festival, por ejemplo, de Shorty Shorty Field Festival de Italia con el de FENACO aquí en el Perú. Tenemos ahora con el de Bolivia de Cine en la Calle. Tenemos con el Festival Cine Tiza Argentina. Tenemos con los hospitales de la Cataluña. Bueno, todos los ganadores nosotros los enviamos a esos festivales que participen. Hay categorías, por lo menos, que a nosotros nos llenan muchísima satisfacción, como es la categoría de Tiza Estudiantil, que es netamente de puros estudiantes, donde participan entre ellos y después los mandamos a Argentina, los cortos, para que participen. Y ahora este año vamos con la categoría de Cine Comunitario también, que es apoyando a esto que se está haciendo con los escenarios y las OPAQ y todo eso. Bueno, ahora cuéntame esta experiencia de estar en Cusco del festival. ¡Guau! Magnífico. Yo me siento muy agradecido de realmente haberlo podido lograr, asistir a este festival. Es un honor, en primer término. Me ha gustado compartir con mis hermanos aquí, Perón, y con todos estos realizadores, que en fin de cuentas es muy importante reunirse y compartir ideas y disertar y opinar y tratar de ayudarnos de todos a ver qué podemos lograr con el cine latinoamericano. Ha sido una experiencia maravillosa. Yo estoy muy agradecido de poderla haber vivido, en realidad. Y bueno, y aquí, en el Macho Ficho, que te puedo decir, absorbiendo la mayor MRG del universo y la más positiva, para ver todos los proyectos que vienen adelante ahora. Bueno, un saludo para toda la gente que nos va a ver acá. Saludos a toda Latinoamérica que nos ve a través de la página de limagris.com y de verdad que sigan apoyando todo lo que es la cultura a nivel latino para que crezcamos. Vamos a crecer todos. Vamos a convertir en esto algo, la cultura latinoamericana en lo más grande y lo más bello. Nuestros países tienen las cosas más bellas y hermosas del mundo. Tenemos que... y tenemos el valor más importante, que son las personas y la creatividad de las personas. Vamos a ponerlas todas juntas. Vamos a ponernos todos juntos a jalar y empujar este carro, que es la cultura. Porque si seguimos todos jalando cada uno hacia un lado, no vamos a hacer nada. Vamos a jalar todos juntos y seguro que lograremos algo bien interesante. En el cine, en la poesía, en la música, en la danza, en todas las culturas. De verdad que un saludo. Bueno, para... Visite www.fecoven.com.be Eso, claro. Escríbanse en el festival, en Fecoven. Y bueno, los esperamos el año que viene. Dios mediante, en agosto, estaremos realizando la muestra de 2012, Fecoven 2012.